Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Oicesto, historiadores, filósofos, loqueros, franco. El sapo iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios, el nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre aquí, de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas, y en su lugar, los huesos. El sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios. Y yo, callado aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto, loqueros. ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad? Dios no ha puesto al hombre aquí, en la tierra, bajo la luz y la ley del universo. El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo si no es ahora? Yo pregunto, loqueros. ¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo? Y en vez de llanto, no hay más que risa y baba nuestro gesto. Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros. Si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. Si no es ahora, ¿cuándo, cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. Cuando se quiebra y salta, roto en mil pedazos, el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! Este reloj, este cerebro, tic-tac, 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 tic-tac. Es un reloj perfecto. 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 Pero ya no hay locos. Es un poema de León Felipe, del payaso de las bofetadas. Un maravilloso poema, magnífico, de gran actualidad, por cierto. Lo leo a petición de mi querida prima Mariluz. Espero, prima, que encuentres en mi manera de decir el poema parte de aquello que tú has sentido al leer a León Felipe, al leer sus palabras. Pero ya no hay locos. De fondo suena música para cine mudo con Chaplin.